¡Ey! ¡Muy buenas! El buhonero os da la bienvenida a la parte 12 de Resident Evil 4. En el vídeo anterior no tuvimos problemas con los chupitos, fue un buen vídeo, pudimos avanzar bastante. Nos pasamos el laberinto donde había Bulbasaur, vimos a Ada y seguimos avanzando hasta llegar a esta zona en la que yo me imagino que estamos ya a puntito de rescatar a Ashley, ¿no? O sea, tiene que estar ya... ¡Hostia! Esto es enorme, ¿eh? Pues a lo mejor todavía no vamos a rescatarla. No estoy muy seguro, esto es muy grande todavía. Espero que quede poco, sinceramente. Os recuerdo, antes de empezar a matar enemigos y todo eso, que estoy haciendo un sorteo exclusivo de Twitter, ¿vale? Encontraréis abajo mi Twitter en la descripción. El sorteo es de una copia digital del Resident Evil 2 Remake para la Xbox One. Así que si estás interesado, ya sabes. Descripción del vídeo. Que la gente le tiene un miedo a la descripción de los vídeos, que es tremenda. Te lo juro. Yo recibo comentarios. Oye, Adai, no encuentro este vídeo. ¿Dónde está la lista de reproducción de esto? Y siempre está en la descripción. Adai, tu Twitch, ¿dónde está? En la descripción Twitter, descripción Instagram, descripción. Todo está en la descripción. Si por algo pongo yo la descripción, me como la cabeza ahí para poner un link importante. Oh. 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 Ahora que tengo el cálculo, no te sirviste a mi propósito. ¡Sadler! Mi chico Salazar, nos asegurará de que te siga el mismo trato. Estás conmigo, Luis. Yo soy un investigador, contratado por Sadler. Él se descubrió lo que estaba haciendo. No hablas. Aquí. Debería suprair el crecimiento del parásito. El cálculo. Sadler lo tomó. Tienes que volver. ¡Luis! ¡Luis! Que tu armario y aún así sigues con vida. Eso no, no, no. Esa espada no era muy grande. Bueno, no era una espada, era un agrijón. Era chiquitilla. En comparación con la de... Con la de Kratos, tío. O sea... Que bueno, Kratos es un semidios. También hay que entenderlo. Pero bueno, no, no... No te me pongas tinkismiquis. Que el agujero que tenía Kratos en el pecho, eso hermano, ni un semidios ni su madre sobreviva a eso. Nadie. ¿What? ¿Por qué sale Ashley? Como... Bueno, parece que ya la vamos a rescatar. ¿La escuché? Vale, seguro que está abajo. ¡Luis! Venga, tío. Tienes que sobrevivir. Eres... Eres nuestro Kratos, tío. Tienes que ser el Kratos del Resident Evil. Cuatro. Ya voy... ¡Eh, eh! Esto es un cuadro de... ¡Suuu! ¡Bien! Joder, cinco mil pesetas metías ahí, muchachos. ¡Que ya voy, mi niña! ¡Deja de gemir! ¡Hombre! Dito japonés. Me imagino que cuando estaban en el estudio de... En el estudio de doblaje. Y... Y la actriz japonesa tenía que hacer gemidos. Eso es el... Muchos de ellos estaban tocando la polla. ¡Seguro, cabrón! Conociendo a los japoneses, tío. Que son unos salidos de mierda. Algunos estaban tocando el manubrio, seguro. Malparidos. ¡Ya voy, ya voy, ya voy! Por aquí puedo... No, yo soy un pecador y yo no puedo bajar por aquí. Creo que voy a tener que ir por las escaleras, ¿no? Como un ser humano... Porque hay una puerta. No, no, la puerta está ahí debajo. Y ahí. Pues... Yo creo que voy a tener que ir por aquí, ¿no? ¡No! ¡Ah, mira, allí hay una puerta! Vale. Me puse a coger objetos y me olvidé de esta puerta, señores. A ver, que yo... Yo quiero bajar. A ver, espérate. ¿Dónde estás? Que yo... Es que no puedo bajar. A ver si no entendemos. A ver, espérate. ¿Dónde está la chiquilla del demonio este? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, está ahí. Vale, 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 vale. Creo que ya... Ya, más o menos, ya veo. Ya. Vale, 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 vale. Espérate. Abrimos esto. A ver si... Buf, 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 buf. ¡Oh, yeah, bros! ¡Ale, grita! ¡Coño, me des concentra! Si te voy a dar sin querer. ¡Sú! ¡Oh, sh! ¡Achley, salta de ahí! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos. ¡Tía! ¿Por qué estás parada? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No toques! ¡No toques! Es violar, acoso. ¡Fuera! ¿Sobrevivió? ¡Maldito pecador! Eran tres. Yo vi tres. Ya no más, ¿no? Oye, muévete, haz algo. No sé, no sé. Pero no vayas tan lenta. Eso, eso. Prueba con otra. Me cago en la mía. Ahí tienes la llave. Coño, vayas más despacio, ¿no? ¡Ah, me dieron! Hijo de perra. Le di en el culo. Si es que está ahí, es que la cogen de una manera los cabrones que es que te ponen... De tal forma se lo merecía la maldita perra asquerosa. ¿Por qué no huye? ¿Por qué se queda ahí parada? ¡Tah! ¡Qué asco de tía! De verdad. Esta vez te he preparado, amigo. ¿Qué vas a enterar tú? ¡Pecador! ¡Espera, espera, 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 espera! Yo te pillo. ¡Hostia, está vivo, eh! Ha parido el arquero este de mierda. ¡Hijo de su madre que se movió! Bien, se murió. Se murió. ¡Uh! ¡Recargué nomás! Creo que solo quedan estos dos, ¿eh? ¡No dejas que escapa! ¡Ah, se mueve, tío! ¡Ahí está! Creo que... Primero voy a tener que matar a ese. Antes de... ¿No? Vale, vale. Creo que ya, ¿no? ¡Eh! ¡Wei, wei, wei, wei! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera, espera, espera! Efectivo wonder. Solo me cae una bala de francotirador. Por favor, dime que sobrevive ya con eso. Te lo pido. Por favor, dime que ya. O sea, ya. Ya, con eso, ya. Por favor. ¡Uh! ¡Wait! ¡Wait! ¿Cómo? ¿Cómo? Que ya hay alguien. ¿Cómo? Vi una mano. Tengo un maletín. Oye, al menos tengo un maletín. Me parece curioso, ¿no? Que ella tenga un maletín. Leon también. Pero que ella nunca decida ayudarme y guardar objetos en su maldito maletín. Y tenga yo que descartar cosas. Por su... Por su culpa. Por su culpa. ¿Sí? Por no ofrecerse a... No te preocupes, mi niño. Yo llevo también esto por ti. Así usted no tiene que cargar tanto con esto y tal y que con la madre que te parió, ¡Serda! Fuck the logic. Esto... Supongo que puedo mirar el mapa y... Por aquí no se puede ir, pero voy a mirar a ver si hay algo. ¿What? Supongo que le tengo que hacer la 3-14, ¿no? Al chaval este. Voy a mirar exactamente. O sea, tengo que ir a la derecha. O sea, tengo que ir a la derecha bastante. ¿Qué fue, capitán? Yo soy buena gente. O sea, tú a mí no me hagas nada, ¿eh? ¡Hijo de puta! Tú te ríes, pecador, ¿eh? Pero yo no me río. ¡No, no, no! No puede ser que... Solo... Cabrón, yo por aquí... Estoy encerrado, tío. Estoy totalmente encerrado, loco. Venga. No puedo salir por aquí ya, tío. Se puede... ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah, qué güey! ¡Qué güey, qué güey, qué güey, qué güey! ¡Wait, wait, wait! A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos que ir ahora por ese lado. ¡Vamos! ¡Que el tío está paja! ¡Que no se entera! ¿Por qué hay tantas maníbales en este puto castillo? ¿Hay dos? ¡Mierda, tío! ¡Venga, venga, venga! Está todavía paja, ¿eh? Bueno, hermano, espérate. Este no vendrá también, ¿no? ¿Puedo cerrar? ¿Puedo cerrar, no? Toma por culo. Así no me molesta, tío. ¡Pecador, pecador! ¡Vamos! ¡Vamos, dale más! ¡Abortate, abortate, abortate! Ah, mira, ¿puedo ir por ahí? ¡Qué curioso! ¡Vení, boludo! ¡Déjame, déjame, 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 déjame! ¡Vamoo! ¡Candemore un poquito más! ¡Vamoo! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamoo, mi gente! A ver, ¿para qué la vamos? ¿Derecha se puede? ¿Izquierda no? Voy a la izquierda. ¿Qué es esto? ¿Qué? Un momento, tiene un orificio redondo en el centro. A lo mejor tendrá que venir Leon por aquí. Supongo. ¡Oh, mira! Diario del mayordomo. Sabiendo que don Ramón Salazar no tiene familia, Lord Sadler debe de haberse aprovechado de su profunda fe en los Iluminados para inducirlo a retirar el sello con el que su antecesor había logrado confiar a las plagas. El señor Salazar nunca haría algo semejante a menos que estuviese siendo hábilmente manipulado. Tendría que haberme percatado antes de los retorcidos planes de Sadler. En parte, soy responsable de lo que ha ocurrido aquí, wey. No tengo idea de lo que puede estar planeando el Lord, pero está claro que está utilizando al señor Salazar. Lamentablemente, ahora ya es tarde, el señor Salazar ha introducido la plaga en su cuerpo. No hay vuelta atrás una vez la plaga alcanza su estado adulto en el huésped. El parásito no muere a menos que el portador fallezca. No hay cura. Quizás el señor Salazar siempre fue consciente del plan del Lord, pero es difícil de decir. Sea como fuere, ya no puedo hacer nada para remediarlo. He servido a la familia Salazar durante generaciones. Estoy dispuesto a continuar mi servicio hasta el final. Bueno, supongo que tendremos que volver en el futuro. Aquí no hay más nada. Pues nos vamos. Espero que el tío no esté en la puerta, por lo que más quieras. Corre como... ¡Oh, shit, man! Me gusta. Ok. O sea, puedo hacer la mega ultra combinación. Chachi, super mega guay del Paraguay. O sea, nada más por saco. ¿Leon? Mierda, no León. No León, no. ¿Y de dónde es aquello? ¿Está la interna? O sea, ¿dónde la tenías guardada? ¿Ashley? ¿Dónde? Y no me digas que en el baúl, porque en el baúl no estaba. No me seas mentirosa. ¿Eh? No me seas mentirosa. Ah... Ah... Yo veo botón por ahí. Deja que yo mire mapa. A ver, yo esto no fiar mi... ¿Qué? Ah... A botón in. A botón in. Claro, que si no voy a ser mi niño. ¿Ah? Vale. Por aquí... No, no. Ah, mira. Botón in. Vale, para volver. Pero yo no quiero volver. Yo quiero continuar. Yo quiero ir por acá. A lo mejor si le doy a este botón, se abre esta y se cierra esta, ¿no? Le di, ¿no? Coño, yo le di. ¿No? Coño, le doy. A lo mejor esto es lo que se pone en aquel sitio de allí. De donde venimos. Pero es que esto no es muy redondo. Aquí está el botón mágico que nos abre la ur... Que nos abre la última puerta. Uh, euros, euros, euros. Uh, 1800. Es bastante. Oh, wow, 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 wow. La música, amigo, amigo, amigo. La música. A ver si entendemos. No, no, no. No, good. Tu madre. Uf. Yo ya estoy aquí al lado, ¿no? En teoría, sí. Uf. Dios, el apuntado de esta tía es peor que el de Leon, ¿eh? Mira que el de Leon es malo. Dios, hermano. A ver. No es por nada, pero a mí no me mola esto, ¿eh? Creo que voy a interactuar, pero desde este... ¿Ahí hay algo? Desde este lado. Así tengo la puerta más cerca. Sí, venga. Coloco... ¿Qué? No tengo que... ¿No tengo que colocar el mío primero? O sea, el que yo cogí. No, no. Vale. Sí, reordenamos. Señores, reordenamos. Uy, estos puzzles son una ñe. Es un ñe total. Bueno, dejadme un ratillo para que ordene esta vaina y ya podamos continuar, amigo mío. Muy bien. Sí, pongo la pieza, como yo estaba diciendo, la que me faltaba y ya. Dios, ¿ah? Creo que vamos a tener que correr, miente. Ah, bueno, no me van a atacar. O me van a atacar ahora. No sé, pero tiene mala pinta. Uy, el medallón. Espérate, espérate. No hay ningún objeto más aparte de ese, ¿verdad? Aquí hay un cofre. ¡Ah! Un brazalete. Se puede vender. Vale, no hay más, ¿no? No hay más. Vale, vale. Es que, no sé, pero me da mal rollo. Yo creo que me van a atacar estas mierdas. Esto es lo que hay que poner donde... Wait. Ah, bien. ¿Qué? ¿Qué te dije yo, mi gente? ¿Qué os dije yo? ¿Qué, qué, qué? ¡Uy! Estos son muchos. Muchos pecadores. ¿Qué os dije yo? Y ahora cuidado con estos dos que están por aquí, a ver si me van a atacar, ¿eh? Míralo. ¿Qué te dije? ¡Cuidado! Ay, mira, qué perfectos son los japoneses, ¿eh? Solo con ver... Solo quieren ver la paraguita de las chiquillas, ¿eh? Hostia, hay otro aquí, ¿no? Sí, hay otro aquí. Yo me imagino que lo estoy haciendo bien y por eso lo esquivo, ¿no? O por eso no me matan. Yo, y qué inútiles, ¿no? Son lo que raro es esto. Que meten un espadazo y se mueren ellos, ¿sabes? Muy bien. Ponemos esto. Manivela, manivela. Comprobamos. Giramos. ¡Bien! 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 ¡Euros, euros, doobidú! Si no los quieres, allá tú. Ya sé que son pesetas, ¿vale? Pero es que con pesetas no rima. Pesetas, pesetas, doobidú. Si no las quieres, allá tú. Bueno, tampoco queda tan mal. Pero es más largo, ¿no? ¡Pesetas, pesetas! Un poco más, ñe. ¡Leon! ¡Leon! ¡Ashley! ¡Al fin! ¡Lo hiciste bien! Me siento desculpa si fuera... Oh, no te preocupes. ¡Vamos, vamos a seguir! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Comenzamos con el capítulo 4-1 y, madre mía, cuánto fuego hay ahí, ¿eh? ¡Miedo tengo! Recibes algunos objetos por parte de Ashley. ¿Qué coño? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! momento que tenemos aquí. Todo es desplazado gracias a tu interrupción. ¿Por qué no nos da un favor y leave antes que la audiencia se sienta mal? Ha, 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 ha. No eres nada pero un extra en mi escritura, así que no te salgas demasiado. Tuas escena más grande está terminada. Nunca me recuerdo ser parte de tu escritura mal. Bueno, entonces, ¿por qué no te enseñas a mi escritura de primera clase, a través de tus propias actividades? Yo sé. Vale, lo primero que nosotros vamos a hacer es, amigos míos, ir a hablar con un buhonero. ¿Sabe usted por qué? Porque tenemos una bala de francotirador y va siendo hora de comprarle la mejora de munición de cargador del rifle semi-automático. Y así nos recarga la munición. Ya tenemos 12 balas. Espera, ¿podría volverlo a mejorar? Creo que sí, ¿no? Bueno, ya cuando necesite munición lo vuelvo a hacer. Dios. Bueno, pues debemos continuar por este... por este... Vale, vale, vale. Muy bien. Deja que vuelva a coger otra vez toda la munición, el dinero y estas mierdas. Porque... Bueno, como maté a Ashley, pues... Hay que repetir esto. ¡Dios! Podemos continuar por la gran puerta con Ashley. ¡Oh! 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 ¡Premio! ¡Oh! No es por nada, pero... El sonido parece lava. Y la lava no es good. No es para nada good. ¡Coño! Podía haberle vendido al buhonero ya que estaba allí. Que no lo hice, pero bueno. No pasa nada. ¡Oh! Sí, es lava. ¡Ja! Y por aquí vamos a ir terminando. Si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de darle al like, de suscribiros al canal y os recuerdo que podéis seguirme pero no como la inútil de Ashley sigue a Leon. Por favor, así no. Mejor por las redes sociales que están abajo en la descripción. Twitter, Instagram y Facebook. Esto es todo. ¡Hasta la próxima! ¡Campeones! ¡Adiós!